Con esta canción saludamos para todos los estudiantes de mi región Cajamarca De lunes a viernes me voy a estudiar, de lunes a viernes me voy a estudiar Sábado y domingo me pongo a cantar Cantando, estudiando quiero conseguir, cantando, estudiando quiero conseguir Aquel buen futuro de mi porvenir, aquel buen futuro de mi porvenir Ruego a Diosito por su voluntad, ruego a Diosito por su voluntad Mi sueño que tengo que sea realidad, mi sueño que tengo que sea realidad Mi sueño es que tengo que ser profesional, mi sueño es que tengo que ser profesional La duda que tengo es de mi rival, la duda que tengo es de mi rival Vamos señor Pampagnes Lovato, por Navora y Cajamarca Baila, baila, Francisco Guaripaca Mi sueño es que tengo que ser profesional, mi sueño es que tengo que ser profesional La duda que tengo es de mi rival, la duda que tengo es de mi rival Mis buenos amigos me alegrarán, mis buenos amigos me alegrarán Y algunos que solo me criticarán, y algunos que solo me criticarán Para tener un buen futuro me alegrarán, para tener un buen futuro me alegrarán Para tener un buen futuro me alegrarán, para tener un buen futuro me alegrarán Sin importar nada que me dirán, porque esas burlas no me afectarán Para tener un buen futuro me alegrarán, para tener un buen futuro me alegrarán Vamos Gavilancito Matarino, segundo Morocho Vamos Germán Garciano, con alegría Vamos Germán Garciano, segundo Morocho